Bien, ahora vamos a ver una segunda aplicación. ¡Oh, da miedo! Miren, radioactividad, peligroso, mantenerse lejos, keep away. Entonces, vamos a estudiar como una segunda aplicación o ejercicio del potencial eléctrico, el Geiger-Müller-Counter, se llama, que es el aparatito para detectar radioactividad, digamos. Entonces, ahí está radioactiva, eso está radioactivo. Ya han visto en la tele, por lo menos, quizás, y nunca lo han usado en el laboratorio, pero esos son los Geiger-Müller-Counter, todo este aparatito que vemos acá. Entonces, procedamos entonces a hacerle los estudios. Ahí tenemos el Geiger-Müller-Counter, pero vamos a estudiar en particular el Geiger-Müller-Tube, que sería esta cosita de acá nada más. Miren, ese es el, se llama en español, tuvo Geiger-Müller, se llama, tuvo, simplemente tuvo. Geiger-Müller es el nombre de una persona. Entonces, vamos a hacer el estudio, en primer lugar, pues, vamos a hacer un esquema, un esquemático también, igual como hicimos con el, con el, el, Castle Reishi. Entonces, ahí tenemos el tubito nada más. El tubo, Geiger-Müller, consiste en un ánodo y un cátodo. Aquí pueden ver ustedes la palabra ánodo. El ánodo es como un alambrito que va en el centro del tubo. El tubo está lleno, se encuentra lleno de un gas. Toda esta región de aquí adentro es un gas. Y la parte externa del tubo, como la coraza del tubo, llamémosle, toda la pared del tubo sería el cátodo. Aquí ven la palabra cátodo, miren. Entonces, el ánodo es el núcleo del tubo, es un alambrito, y la coraza es el cátodo, que ahí es donde nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Luego, el gas que he dibujado ahí, que he resaltado en rosado, es un gas ionizable por la radiación. De hecho, la radiación es ionizante, ¿sí? Entonces, si una partícula radioactiva, que aquí es representada, la chica está representada por este puntito rojo, recuerden que ellas penetran los metales, o sea, en particular, si es de aluminio, el tubo lo pasa riéndose. Pues, ahí no hay problema, entonces, la partícula atraviesa el tubo, no es de que se queda en el aluminio de la orilla. Y entonces, cuando atraviesa el gas, ioniza al gas. Ionizar, recuerden que ionizar, ionizar es de que se cargan las partículas, se polarizan las partículas, y lo que antes era una partícula neutra, se torna en una partícula polarizada. Antes era un matrimonio, ahora se divorcia y se convierte en una partícula, en un soltero, digamos, que entonces él tiene la capacidad de conducir energía eléctrica. Entonces, esa es la conducción de energía por ionización. Cuando el gas, debido al paso de la partícula radioactiva, se ioniza, entonces se da una descarga entre el ánodo y el cátodo. Aquí pueden ver ustedes representado como un rayito. Miren, les voy a borrar los comentarios. Eso que dice Ionizing Avalanche, sería que una corriente eléctrica que se da entre el ánodo y el cátodo. Porque si el gas que está en el ambiente circundante se ioniza, entonces la electricidad puede fluir a través de él, se convierte en un conductor, y es que se da una corriente eléctrica efectivamente entre el ánodo y el cátodo. ¿Verdad? Entonces, esa corriente eléctrica nosotros la metemos aquí al aparatito, a ese aparatito, y la detectamos como un pulso. Así, como un pulso que es visible, contable y audible incluso. Por eso es que se da, ta, 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 ta. Así, porque, o sea, uno lo hace audible, pues. El aparatito este tiene un amplificador, un generador de sonido, que lo procesas a como querrás, lo guardas en un dato de computadora, producís un sonido cada vez que hay un piquito, o lo ilustras en una imagen, como quieras. ¿Ok? Lo importante entonces, lo esencial quizás es el Geiger-Muller tube, porque es el sensor, digamos, la sonda, que tiene la capacidad de sensar la radioactividad. ¿Ok? Entonces le vamos a hacer un pequeño estudio físico nosotros a esto. ¿Ok? Entonces quitemos un poco acá, esquematicemos de nuevo a nuestro tubito Geiger-Muller, y, en primer lugar, vamos a necesitar el campo eléctrico. Fíjense, en primer lugar vamos a necesitar el campo eléctrico que se forma dentro del tubo. Como es un hilo positivamente cargado, y toda la coraza está negativamente cargada, creo que ustedes tienen ya la idea de que si esta es la coraza y esto de aquí es el hilo, así, ya ustedes tienen la idea de que se van a formar líneas de campo radiales, así, ¿verdad? Así. ¿Ok? En todas direcciones. Eso es un corte transversal. Entonces ya pueden ver ahí como un cepillo de peinar, se les decía en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, necesitamos, en primer lugar, es calcular el campo eléctrico. Ahí, para ello, mínimo utilizar ley de Kau. Tratamos una figura gaussiana, que es este cilindro, que tiene dos dimensiones específicas. Una altura h tiene el cilindro, traten de comprender bien la perspectiva, no se confundan, y un radio, el radio del cilindro, un radio r. ¿Ok? Ahí tiene sus dos dimensiones. Con eso pretendemos es calcular el campo eléctrico aquí, a una distancia R desde el núcleo. Núcleo le llamo yo al alambre, que está en medio. ¿Cuánto vale el campo eléctrico a una distancia R del núcleo? Así. Para eso nos sirve esta figura gaussiana. Luego la ley de Gauss nos dice comparar el flujo neto contra la carga encerrada con esa expresión, que es ley de Gauss. ¿Ok? El flujo neto es igual a la carga encerrada entre la permisividad eléctrica. Bien. ¿Cuánto sería el flujo neto? Ahí, como ya saben que es radial el campo, entonces en las bases del cilindro no habría flujo, ¿verdad? Porque el campo va así, paralelo a las caras de ellos. Entonces, la única región donde sí habría campo sería acá. En toda la superficie lateral del cilindro, acá, ahí sí habría campo eléctrico. Y como estamos calculando el campo en la superficie, todos los puntos de la superficie equidistan del núcleo, entonces el campo, se dice, es constante. Su magnitud es constante a lo largo de todo este espacio, de toda la superficie. Entonces, podríamos decir que el flujo neto simplemente es igual a campo por área. Lo vamos a sustituir y de una vez sustituimos también la carga encerrada. Miren, flujo neto es área de la superficie del cilindro, que es 2piR por h, área de la superficie del cilindro por el campo en la posición R, que es la superficie del cilindro. ¿Ok? Esa es una constancia, el campo, porque está equidistante del núcleo. Y el área encerrada sería, la carga encerrada, perdón, carga encerrada sería la carga que contiene esa porción de hilo que quedó encerrada en el cilindro. Tiene una longitud H y una densidad lambda. Entonces, esa es la carga encerrada entre la constantita epsilon sub cero y, ¡pap! Eliminamos la H y despejamos la E, que es la única incógnita y nos queda así. Esa fórmula suena familiar, es la misma del hilo infinito, si se acuerdan. Es lo mismo, igualdad. Oiga, entonces, ahí hagamos una aproximación, o no aproximación, una simplificación, digamos, que uno sobre dos piépsilon sub cero, yo le explicaba que es igual a dos veces la constante eléctrica. Es igual a dos veces uno sobre cuatro piépsilon sub cero. Y entonces, reescribimos la fórmula como simplemente dos K por lambda sobre R. Dos K por lambda sobre R es el campo en la posición R. Recuerden que R es la distancia del núcleo a donde estamos midiendo el campo. es que el campo es variable. Cerca del núcleo va a ser intenso a medida que nos acercamos a la coraza el campo se debilita. ¿Estamos? Ahí estamos. Entonces, ya tenemos el campo eléctrico. Nos interesa, ahorita sí van a ver, ese era como un prerequisito, conocer el campo eléctrico. Oiga, ahorita les voy a explicar lo que queremos saber. Lo que queremos saber es la diferencia de potencial, queremos calcular la diferencia de potencial que existe entre el ánodo y el cátodo. ¿Sí? La diferencia de potencial que hay entre el ánodo y el cátodo. Eso es lo que queremos saber en realidad. Pero como requisito necesitamos la expresión del campo eléctrico en el interior del Gargant-Muller-Q. ¿Ok? Entonces, ahora tendríamos que calcular la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Y para eso, la fórmula que tenemos es aquella de que potencial o diferencia de potencial era igual al producto, al negativo del producto punto campo por desplazamiento. ¿Sí? O como campo por distancia. ¿Se acuerdan? Entonces, con esa formulita vamos a trabajar. Vamos a hacer, a tomar una vista, una perspectiva, ah, perdón, voy a como a resaltar lo de la distribución de carga que ahí tenemos las cargas positivas en el núcleo que es el ánodo y las cargas negativas en la coraza que es el cátodo. ¿Ok? Entonces, luego sí, en la línea, he dibujado una línea de campo para ilustrar, ya esas ya las expliqué y la vista, la perspectiva, la cámara. Entonces, vamos a hacer una vista bidimensional, digamos. La dimensión Z no la vamos a ver que sería a lo largo de donde va el hilo. Entonces, ese ojito estaría mirando algo como aquí. ¿Verdad? Lo del centro sería el ánodo. ¿Ok? Ilustrémoslo así y lo del alrededor es el cátodo. ¿Ok? Voy a dibujar la línea del campo pero la voy a dibujar sobre el eje X porque puedo dibujar cualquiera. ¿Verdad? Y ahí tenemos entonces nuestro esquemático más simplificado todavía de esto. Y entonces consistiría nuestro ejercicio en calcular la diferencia de potencial decía entre el ánodo y el cátodo. Eso es lo que queremos saber. Y para ello vamos a ocupar la fórmula que ya ahorita voy a escribir pero quiero dar un preámbulo ahí. Miren. Entonces a ver si yo quiero el preámbulo es este si yo quiero la diferencia de potencial tendría que ser voltaje en el potencial en el núcleo menos voltaje o potencial en la coraza. Vulgarmente decimos voltaje porque se miden voltios oigan técnicamente o mejor dicho debe decirse diferencia de potencial pero no importa cada rato decimos así voltaje entonces la diferencia de potencial sería igual al potencial del núcleo menos el potencial de la coraza en ese orden ¿por qué? porque aquí hay más potencial y aquí hay menos potencial por favor esto váyanlo aprendiendo métanselo aquí repito en el núcleo hay más potencial y en la coraza hay menos potencial y si yo te digo dame la diferencia de potencial de esta pilita doble A si yo tengo una pilita por acá yo digo tengo esta pilita acá te digo yo aquí está el positivo y aquí está el negativo la diferencia de potencial de esta pila es de 1.5 voltios me dices tú no me dices de negativo 1.5 voltios en la viñeta ahí dice 1.5 voltios porque obviamente están restando donde hay más potencial le restan donde hay menos potencial para dar la respuesta positiva ¿cuál es la de cuánto es esta pila? de 1.5 voltios quiere decir que en la chichita la pila recuerden así en la chichita la pila tiene más potencial y en la parte de la pachita tiene menos potencial entonces el 1.5 voltios está polarizado de esta manera y les voy a enseñar una nomenclatura está polarizado de esta manera así miren así se así se se voladea esto oye quiere decir que el 1.5 voltios representado por la la flechita con el pequeño círculo se representa en esa forma digamos que el piquito apunta hacia el positivo es una forma de representar el voltaje no es un vector porque el voltaje es un escalar el potencial eléctrico es un escalar ok es el producto punto recuerden y el producto punto da un escalar nada que es un magnitud es un escalar ok entonces decía entonces si yo digo la pila cuál es el voltaje de la pila 1.5 voltios yo lo que hago es que resto el potencial en la chichita le resto el potencial en la partecita plana y de ahí me resulta el 1.5 yo tengo que hacer en ese orden la resta para dar una respuesta positiva vale entonces aquí como si fuese una batería la diferencia de potencial de esto va a ser el voltaje ahí donde hay más potencial menos el voltaje ahí donde hay menos potencial y por eso es que he puesto así la fórmula ok entonces sería el voltaje del núcleo menos el voltaje de la coraca así ¿cómo lo voy a calcular? voy a usar el método de que como en la grada que me fui a A y para hallar el voltaje de B me fui sumando los deltas partiendo desde la base desde A desde A entonces como quiero el voltaje del núcleo el voltaje de aquí para allá para acá entonces yo tendría que venirme a la base o sea a la parte más baja y de allí empezar a sumar las gradas hasta llegar a B oigan así tengo que hacer me voy a la base y empiezo a sumar los voltajes hasta llegar al punto final me vengo a la base y me voy avanzando hasta llegar al punto final al núcleo así pero como la línea de campo la tengo radialmente hacia afuera entonces me gustaría a mí particularmente más hacerlo en esta dirección venirme al núcleo e irme hacia la base y para ello voy a hacer una modificación miren ahí en la fórmula arriba el delta B es igual al negativo e invierto miren núcleo coraza los he invertido ahí los he invertido miren porque yo lo que quiero es voltaje de la coraza menos el voltaje del núcleo para poder avanzar en esta dirección por graditas yo quiero partir del núcleo para ir a favor de la línea de campo aquí yo eso es lo que quiero por eso es que he invertido acá porque a mí así me gusta irme en el sentido de la línea de campo quiero irme en el sentido de la línea de campo entonces yo quería es calcular voltaje de coraza menos voltaje de núcleo entonces para eso he invertido lo que tenía arriba y le antepongo el signo menos y ahí la guardo la fórmula oigan con esa fórmula vamos a trabajar y vamos a calcular voltaje de coraza menos voltaje de núcleo y lo que nos esperaríamos es un voltaje negativo obviamente ahí van a ver ok entonces el delta B es igual a menos E punto delta L eso es la fórmula que la traje de la copia ¿se acuerdan que les dije esta guardenmela ahí en la copia? aquí la tenemos nada que ver con lo de arriba esto es como la fórmula ha utilizado esa es la fórmula que vamos a utilizar para los saltos de potencial para los saltos de potencial ¿si? en este caso no podemos hacer un solo paso para hallar el salto de potencial desde aquí hasta acá no podemos hacer un solo paso por una razón y es que cuando se dice campo cuando se dice campo entonces ¿cuál campo? si aquí el campo es bien intenso y aquí es más débil y en medio el campo es una variable entonces no podemos igual que en los problemas de trabajo con fuerza variable hallar la diferencia de potencial de un solo paso multiplicando campo por longitud por desplazamiento campo por desplazamiento no podemos porque el campo es variable a lo largo de esa línea que es donde queremos hacerlo entonces hay necesidad de hacerlo por integración y lo que se hace es convertir esta fórmula finita a una fórmula diferencial cambiando los delta por los d así y procedemos y nos queda así miren dv dv es igual a menos c dl desplazamiento diferencial y esa fórmula por favor guárdenmela como una fórmula de la copia también la otra es para casos finitos y esta de aquí esta de aquí es para para este caso diferencial ok entonces hagamos eso vamos a apartar nuestra figura porque la vamos a seguir utilizando vamos a limpiar esto y no olviden los resultados que tenemos y entonces vamos a trabajar con pequeños diferenciales para ello trazamos aquí recuerden que queremos calcular voltaje de la coraza menos voltaje del núcleo en ese orden absurdo al revés digamos eso nos daría un valor negativo ok y entonces vamos a calcular a ir a empezar en el núcleo a terminar avanzar hacia la coraza y vamos a terminar en la coraza y vamos a hacer una integración continua no vamos a hacer pasos finitos como sumatoria sino que una sigmatoria si una sigmatoria vamos a hacer no una sumatoria entonces una forma continua así miren la flechita verde así para encontrar el salto total va a ser la suma de los saltos diferenciales ok entonces la fórmula quedaría voltaje de coraza menos voltaje del núcleo la sumatoria integral de los dv de los dv así ese es el método de integración el delta v es igual es igual a la integral de los dv pero ¿cuál es el dv? miren el dv aquí miren aquí pongámoslo tenemos aquí quizás no me lo ven bien esto a esto me refiero eso que está en el óvalo lo voy a mejor así un close up hagámoslo un close up va aquí aquí traigamos el tenía es el vector campo el vector campo y el vector dl desplazamiento lo que voy haciendo es un pequeño desplazamiento diferencial y el vector campo que es el filipro es el campo en la posición r si estamos aquí en la posición r entonces el campo tiene un valor específico en la posición r yo le puedo ir llamando en lo sucesivo o en algún momento le puedo llamar rr queriendo decir el campo en la distancia r ok entonces aquí tengo ya mi esquema vectorial miren y con ese voy a trabajar ok entonces lo que queremos ahí es calcular un diferencial de voltaje debido a ese producto punto entonces sería el negativo de punto dl que esa es la fórmula que ya la tienen en la copia la tercera que hoy la acaban de poner ahí entonces aplicamos definición de producto perdón el dl antes de aplicar la definición de producto punto voy a hacer un cambio de variable dl es un diferencial de línea porque tú haces un integral desde aquí hasta acá y entonces a lo largo de esta línea y entonces tú vas a ir a cada momento multiplicando el campo por el diferencial de línea que sería el pequeño desplazamiento tú vas a ir haciendo los productos juntos de campo por diferencial de línea y eso te da un diferencial de voltaje que es lo que tenemos ahí arriba entonces esto que está en verde es el diferencial de línea así el diferencial de línea como el paso a lo largo de la línea esta línea en particular esta que tengo acá ven ustedes que es el radio entonces conviene ese cambio de variable y ponerle en vez de dl dr algo en función de dr en este caso es dr si observan ustedes dl y dr coinciden ambos apuntan radialmente hacia afuera entonces puedo hacer la sustitución de variable en vez de un dl general a un dr específico que es nuestro ejercicio y r se me está convirtiendo en la variable de integración ven entonces ahora si les decía que vamos a aplicar la ok ya hacemos la sustitución y aplicar les decía tendríamos que integrar entonces perdón vamos a integrar al dv desde el voltaje del núcleo hasta el voltaje de la coraza ahí y aquí sería el negativo de los de los productos puntos ahí es donde si ya por fin le aplicamos la definición de producto punto y queda así miren el miembro izquierdo la integral de dx es x evaluado en final menos inicial v evaluado en final menos inicial la integral de dv es v evaluado en final menos inicial ven la integral de dv es v evaluado en final menos inicial así y por el lado derecho sólo se aplicó la definición de producto punto he resaltado que e es el valor del campo justo en la posición r aquí justo ahí y el dr en magnitud y el coseno del ángulo que forman que enhorabuena que es cero grados y entonces eso me va a dar naturalmente uno ¿verdad? y me simplifica las cosas de esta manera ahí en esta parte pues hicimos uno el coseno y además utilizamos la expresión de campo que habíamos hallado en las slides anteriores ¿se acuerdan que les dije vamos a ocupar el campo del Geiger-Müller-Q? entonces encontramos la expresión del campo que es esto que tenemos aquí ¿ves? el campo es igual a 2k por lambda sobre r si se acuerdan ¿sí? entonces y el signo menos y la integral iría desde el radio del alambrito hasta el radio de la coraza ¿verdad? desde el radio del alambrito hasta llegar al radio de la coraza así así entonces esto es cuestión de simplificar sacamos las constantes la lambda es constante y nos queda la integral de r sobre r que es logaritmo natural ¿verdad? entonces hacemos la sustitución y el logaritmo natural de r evaluado en r chiquita y r grandota luego sería la resta de los logaritmos naturales y ahí si se le puede aplicar aquella propiedad de la resta de los logaritmos es el cociente así ¿verdad? entonces queda negativo 2k lambda logaritmo natural de r grandota sobre r chiquita eso que está ahí es una expresión negativa o positiva no se engañen no se engañen porque ustedes pueden decir pues es negativa obviamente sí sí ok es negativa pero podría ser que es positiva esto depende del signo del logaritmo natural porque si el logaritmo natural nos da negativo esa expresión se va a hacer positiva pero en este caso en este caso el radio de la coraza es mayor que el radio del alambrito entonces el logaritmo natural va a dar positivo y toda la expresión va a ser negativa tal como les había advertido porque lo hemos hecho al revés en vez de irnos de abajo avanzar hacia arriba de menos a más de menos a más en vez de hacerlo así hemos hecho un recorrido al revés hemos recorrido de más a menos así recorrido recuerda entonces ya yo sabía pero yo lo quería hacer así a favor del campo lo pueden hacer de la otra forma si quieren traten y entonces el resultado nos dio un voltaje negativo como yo les diga como que si yo les dijera ah el voltaje de esta pila es menos 1.5 voltios si pero cuando estás midiendo desde el opaquito hasta la chichita ahí si es negativo 1.5 voltios ven entonces uno normalmente dice el valor positivo vaya entonces eh que más hasta ahí teníamos vamos a poner ya para finalizar este ejercicio pongamos estas cosas sobre el tapete miren tenemos eh pues por ahí el esquemita ¿verdad? el esquemático de nuestro tubito Geiger-Muller y teníamos la línea de campo y aquí les decía me voy a levantar mejor acá les decía la diferencia de potencial la diferencia de potencial utilizando esta nomenclatura pues va a ser en esta forma ¿verdad? así va a ser la diferencia de potencial de menos a más allá hay más potencial aquí hay menos potencial entonces es ese circulito le chita así el potencial apunta así aquí observen ustedes de que el potencial apunta al contrario del campo y si les hago una pregunta falso verdadero el potencial siempre apunta al contrario del campo verdadero siempre así es eso siempre así oye porque el potencial este sube a medida que tú te trepas en el campo o sea que vas en contra del campo así sube el potencial vaya entonces eso acá en expresión lo que hemos encontrado esto es lo que acabamos de hacer el potencial en la coraza menos el potencial en el núcleo cosa que está al revés nos dio negativo 2k lambda logaritmo natural de oh perdón ahí me falta la r la r minúscula en el denominador y creo que me va a faltar en las expresiones que siguen entonces salve el ahí hago la salvedad de que ahí tengo un errorcito en la lámina de que me falta es aquí me falta la r chiquita en el denominador oye entonces por un lado tengo la fórmula de arriba por un lado tengo esa fórmula de de que que es el resultado del ejercicio anterior el voltaje de coraza menos voltaje de núcleo es el negativo de 2k lambda por el logaritmo natural de r sobre r y por otro lado al inicio del ejercicio les dije que el delta b que queremos calcular iba a ser el negativo del voltaje de la coraza menos voltaje del núcleo aquí empezó el ejercicio y entonces ya encontré volataje de coraza menos voltaje de núcleo entonces esta expresión simplemente la voy a sustituir aquí adentro así y ahí si ya tengo corregido el error de la r miren y me queda de esta manera sobre r sobre r ahí arriba para que no se vea mal entonces me queda así es lógico que yo puedo aquí cancelar los signos y me quedaría la expresión de esta manera ¿sí? así me queda la expresión conservando la r ¿verdad? de que el el delta b que andábamos buscando es igual a positivo dos talanda por el logaritmo natural de r sobre r así queda positivo y como r es mayor que el r chiquita esta expresión va a dar positiva y ese voltaje que estamos buscando va a dar positivo así se esperaba porque hicimos de menos a más aquí miren de menos a más un voltaje en ese sentido lo estábamos calculando y pues así es una fórmula esa fórmula es el resultado de un ejercicio no necesita irse a la copia aunque en la última en el último repaso les recomendé que en esta hoja de copia que le llamamos por chiste se vayan almacenando las fórmulas entonces esta es la fórmula de un Geiger-Müller-Tube o también de un alambre coaxial por favor tomen nota esta fórmula sirve no sólo para el Geiger-Müller-Tube sino que en general para un alambre coaxial porque él es un pedacito de alambre coaxial simplemente ok entonces thank you